Soy Daniela Rodríguez de la concesión Vía 40 Express y mi trabajo este año es resolver las dudas que tengan con respecto a la construcción del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot. Para responder la primera inquietud que nos envían los usuarios y vecinos del área de influencia del Corredor Vial, vamos en camino a visitar las obras que se adelantan actualmente. Durante el segundo trimestre de 2021 se iniciaron varias obras en la Vía Bogotá-Girardot. En Girardot, se abrieron frentes de obra diurnos y nocturnos entre el Paso Enricaurte y el Puente Salcipuedes en el sector urbano de Girardot como parte de la primera etapa de la ejecución de obras hidráulicas y rehabilitación de pavimento. Para garantizar la movilidad de los usuarios en ambos sentidos de la vía, se realizan cierras permanentes de un carril y pasos alternos por el carril habilitado. Enricaurte y Nilo Se llevan a cabo actividades de estabilización de taludes en los sectores de la Gran Curva en Nilo y el Paso Enricaurte que generan tramos con pasos a un carril en la Calzada Bogotá-Girardot y algunas zonas en contraflujo por la Calzada Girardot-Bogotá en trayectos inferiores a 2 kilómetros en ambos sectores, obras que se tienen estimadas durante año y medio. En Melgar En la variante de Melgar, en la Calzada Girardot-Bogotá, se inició la rehabilitación en el pavimento, por lo que el tránsito vehicular se maneja a través de un carril en el sentido en el que mayor flujo vehicular se presente. El resto del tráfico circula por el Paso Urbano de Melgar en coordinación con la Policía de Tránsito, mientras que la Calzada Bogotá-Girardot continúa cerrada por la ejecución de obras de estabilización de taludes. En este municipio, también se están llevando a cabo obras de rehabilitación en el pavimento e iráubricas en el sector El Salero y La Colorada, donde los usuarios transitan por tramos en contraflujo y zonas con paso a un carril en la Calzada Bogotá-Girardot. Estabilización de taludes en el Alto de Canecas Se inició la estabilización de taludes en la zona, que por seguridad de los usuarios y teniendo en cuenta la altura de los mismos, se realiza el cierre total de la Calzada Bogotá-Girardot de forma permanente durante año y medio aproximadamente y se habilitó un contraflujo de 2,5 kilómetros desde el Puente Alto de Canecas hasta el sector de la Curva de los Policías. Para mantener la operación segura de la vía en esta zona, la concesión adecuó en la Calzada Girardot-Bogotá tres carriles en este tramo para facilitar la movilidad de los vehículos en ambos sentidos de la vía. En Fusagasugá Se están adelantando actividades en obras de drenaje e iráulicas en el sector Alto de Canecas y en Chinauta que generan pasos a un carril en la Calzada Bogotá-Girardot. Asimismo, se realizó el desmonte del puente peatonal Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicado en Fusagasugá, mientras se adelantan obras preliminares para la construcción del tercer carril. Este sector cuenta con el acompañamiento de auxiliares de tráfico para el cruce de peatones y usuarios de manera segura. Además, se está llevando a cabo la construcción de un muro de contención en Chinauta en la Calzada Bogotá-Girardot. En este sector, los usuarios circulan en contraflujo por la Calzada Sinoblas en un tramo de un kilómetro aproximadamente. Es importante que los usuarios conduzcan con precaución, estén atentos a las señales de tránsito, cumplen las recomendaciones de los auxiliares de tráfico y tengan en cuenta estos cambios en la movilidad antes de iniciar sus recorridos por la vía. Ten presente estos planes de manejo de tráfico que podrás encontrar en tus recorridos por la vía Bogotá-Girardot por la ejecución de las obras. Presta atención. Tipos de planes de manejo de tráfico Primero, rehabilitación vía principal y estabilización de taludes mayores a 10 metros de altura. Para ejecutar rehabilitación de la doble calzada principal y estabilización de taludes como los de Melgar y Caneca, se realizarán cierres totales las 24 horas menores a 5 kilómetros en la calzada en la que se ejecutarán las intervenciones y en la otra se habilitará el tráfico vehicular de manera bidireccional. Para los taludes menores a 10 metros de altura, se cerrará un carril de la calzada sobre la que se adelanten obras y se dejará habilitado uno para la movilidad de los usuarios. Segundo, rehabilitación zonas urbanas. Calzada sencilla. Se realizarán cierres de carril en horario nocturno para el desarrollo de las obras y se manejarán pasos alternos por el otro carril. Doble calzada. Se realizarán cierres totales de la calzada en donde se desarrollen las obras y se manejará contraflujo por la otra. Tercero, construcción del tercer carril. Para la construcción del tercer carril, desde el portal de salida del túnel Sumapaz hasta la intersección Jaibana en Fosagasuga, se disminuirá el ancho de los carriles de la calzada sobre la que se ejecuten obras y se trabajará sobre la perma. Trabajamos para ofrecerte una vía más segura y una mejor movilidad por la vía Bogotá-Girardot. Vamos ahora a encontrarnos con Elena Díaz, directora ambiental de Vía 40 Express, quien nos habla acerca de las compensaciones ambientales y por qué la concesión debe llevarlas a cabo. Elena, cuéntanos qué son las compensaciones ambientales y por qué la concesión debe hacerlas. Hola Daniela. Bueno, las compensaciones ambientales se trata de las siembras de individuos arbóreos que nosotros realizamos en el proceso de cumplimiento de las obligaciones que tenemos con los actos administrativos que nos otorgan las talas o permisos de aprovechamiento forestal. Estos permisos de aprovechamiento forestal se requieren para la construcción del tercer carril y primero se hace un diseño, un diseño geométrico, se revisa a nivel técnico las condiciones y características de las zonas, tratando de evitar al máximo las talas y zonas de importancia ecológica, pero aquellos que definitivamente no podemos evitar porque la vía tiene que ir adosada a la existente, pues ahí va a haber talas. Esas talas, por cada árbol que talemos vamos a sembrar cierto número de árboles, en ocasiones 5, en ocasiones 8, depende de la especie por ejemplo y de eso se tratan las compensaciones. Por cada árbol que talemos sembramos otros árboles en la misma zona de área de influencia de donde lo estamos hablando. ¿Qué entidades o autoridades son las encargadas de regular este aspecto de la obra? Bueno, los permisos de aprovechamiento forestal para nuestro caso son otorgados por las corporaciones, estamos en jurisdicción de la Corporación de Cundinamarca, de la CAR y de Cortolima. Ellos son quienes nos otorgan los permisos y quienes se establecen basados en el manual de compensación que es normativo a nivel nacional, basados en este manual establecen la relación en cuántos árboles hay que sembrar por cada árbol talado. ¿Cómo se realizan las compensaciones ambientales y en qué lugares se llevan a cabo? Bueno, para definir el predio donde realizamos las compensaciones hay varios puntos. Tratamos siempre de que sea en un predio que quede dentro del área de influencia del proyecto. Nosotros pasamos por 13 municipios, entonces lo ideal y lo que buscamos es que esos predios estén dentro de los municipios del área de influencia, dentro de los municipios donde se realizaron las talas. Buscamos que sean unos predios de importancia ecológica, que ayuden con la regulación hídrica, en ocasiones son zonas de protección, por ejemplo en la unidad funcional 8, es una zona de protección que de la cuenca alta de donde se surten los acueductos, tanto el veredal como el municipal de Sibate. ¿Cuántos árboles sembrará la concesión? A la fecha, ¿cuántos se han sembrado y en qué sectores? Bueno, tenemos un estimado de que vamos a sembrar del orden de 65.500 árboles. A la fecha, como estamos empezando, llevamos 1.100 árboles sembrados entre la unidad funcional 8 en el municipio de Sibate y otros en la unidad funcional 1 en el municipio de Melgar. Elena, ¿cómo se escogen las especies de árboles que se siembran? La idea siempre es sembrar árboles nativos propios de la región por varias razones. Uno, porque son los que prenden más fácilmente. Al ser nativos, son los que ayudan definitivamente con la regulación hídrica. Especies de otros sitios o no prenden o no contribuyen con la regulación hídrica y con todas estas amenidades que nos brindan los árboles per se. Así que tratamos siempre de que sean especies nativas propias de la región, del predio donde estamos sembrando. Recordemos que sembramos a diferentes alturas. En la unidad funcional 8 en Sibate, sembramos en Páramo. Estamos entre 3.200 y 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Mientras que en Melgar estamos mucho más abajo. Son zonas distintas y por lo tanto son especies distintas. Ahora me encuentro en el Centro Vocacional Pisilago en Nilo, Cundinamarca, donde se realiza la segunda versión del bulevar campesino que organiza la concesión vía 40 Express. El bulevar campesino se lleva a cabo en alianza con la Fuerza Aérea Colombiana, la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN y la Policía de Tránsito y Transporte. Entre todos construimos mejor y por eso aquí estamos dando un claro ejemplo de cómo el sector privado con el sector público y la fuerza pública pueden hacer alianzas que permiten el desarrollo del país. Y en este caso del sector agropecuario, piscícola y pesquero. Y hoy, lo más importante, estamos apoyando la reactivación de nuestros campesinos. Vía 40 aquí está haciendo un trabajo que es para la comunidad y por eso estamos muy contentos de estar participando aquí con la Agencia de Desarrollo Rural, el Banco Agrario y que esto se repita, que este bulevar campesino lo podamos hacer más frecuentemente. Estoy muy feliz de poder estar hoy en este segundo bulevar campesino. Hoy reunimos acá unos campesinos de la zona que nos vienen a presentar y a vender sus productos. Y estoy muy orgulloso que hayamos logrado organizar de la mano con el Ministerio de Agricultura que nos apoya para lograr este lindo evento. Eso representa mucho. Esto representa reactivación. Eso representa trabajar con el territorio, con la cercanía de la gente. Lograr apoyar a estos campesinos a que puedan vender sus productos. Sabemos todo que la situación actual y los meses que vivimos, tanto por la crisis del COVID como por la situación social que pasa el país, necesita de estas iniciativas. Necesita de eventos como este para mostrar reactivación y para apoyar al pueblo. Una concesión vial no es solamente operar y construir un proyecto de infraestructura. Es integrarse en un territorio, conocer a sus vecinos. Vamos a estar acá manejando la vía durante 30 años. Necesitamos crear este enlace con la población local y hay que empezar lo más temprano posible. El objetivo de este programa, poder vincular a los más de 224 combatientes que se encuentran en el antiguo espacio territorial de Icononso, a las distintas iniciativas para la comercialización de los productos que se vienen realizando en esta parte del territorio, en el municipio de Icononso. La confección, todos los temas que tienen que ver con la agricultura, pero lo más importante, la corresponsabilidad del sector privado y las comunidades, con avanzar de la mano con los excombatientes en la política pública de reincorporación que nos compromete a todos. El Bolívar Campesino es una excelente oportunidad para poder traer a los campesinos de nuestra región y para unir esfuerzos junto con su Fuerza Aérea Colombiana a través del Comando de Aéreo Combate Nº 4 para apoyar al campesino y para poder volver a reactivar la economía en el sector. Su Fuerza Aérea Colombiana está dispuesta a unir esfuerzos con todas las entidades del Estado o privadas para poder apoyar la parte social. La mano viene abierta para apoyar todo lo que simbolice la ayuda de nuestra gente, la ayuda del colombiano y sobre todo a los departamentos del Huila, del Tolima y del sur de Cundinamarca, que es la responsabilidad del Comando de Aéreo Combate Nº 4. El apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural a los mercados campesinos y a los productores es muy importante porque ha sido el canal de comercialización que se le brinda a estos empresarios del campo y la vinculación de empresas como la concesionaria, pues eso potencializa ese ejercicio tan importante y apoyo a nuestros productores. Los emprendedores que participaron en el bulevar campesino coinciden en que esta vitrina comercial les ayuda a dinamizar su economía, especialmente durante la coyuntura que actualmente vive el país. Y nuestro proyecto se llama La Roja, Cerveza Artesana La Roja. Estamos ofreciendo la Cerveza Artesana La Roja y también el café, un café de Tuluá Valle que viene de una asociación que se llama Los Comunes. Entonces estamos intentando de no haber tanto trámite con terceros, sino directamente al consumidor y eso nos facilita a nosotros y pues al consumidor también y nos genera más ingresos a nosotros como tal. En este momento ofrecemos vestidos para dama, ofrecemos blusas para caballero, ofrecemos camisetas polos, fichir y bolsas también como para cargar elementos básicos que uno utiliza. Nos están visitando, nos están comprando. Bueno, la gente empieza a conocer los proyectos, en este caso nosotros estamos entregando tarjeta con toda una cantidad de información para que nos conozcan. Entonces sí, considero que Vía 40 y las demás organizaciones están haciendo un trabajo arduo para visibilizar los proyectos. Pues me parece bien porque pues en las circunstancias en que nos encontramos ahora pues la gente que está en el campo pues es la que más necesita sacar los productos y necesita también que nosotros le colaboremos para que puedan salir adelante. Estoy aquí en el mercado campesino, compré una miel, compré pan, compré una cerveza, muy deliciosa. Es una labor muy bonita porque uno realmente uno no conoce la labor que hacen los campesinos y el esfuerzo tan grande que hacen para salir al otro lado y para sobrevivir. Vía Esperanza continúa brindando asistencia humanitaria a las personas que transitan caminando por la Vía Bogotá-Girardot y que en su mayoría son migrantes. Vía Esperanza ha venido evolucionando a través de la identificación de las necesidades de los migrantes y de sus animales de compañía. Al reconocerlas y ser mucho más visibles se pretende generar estrategias que den respuesta asertiva y oportuna a las necesidades mediatas de esta población. Al ver nosotros la problemática de las migrantes y sus mascotas hemos decidido crear una iniciativa que permita aportar a la transformación del recorrido tanto de las personas como de sus mascotas. De ahí surge Caninantes, una iniciativa que le apuesta a la empatía, a la inclusión y a la protección desde la creación de un kit que permita brindar los suministros básicos a los animales de compañía como lo es hidratación, alimentación y un collar reflectivo permitiendo así una movilización segura y digna para las mascotas que transitan por Vía Esperanza. Varias entidades aliadas hacen posible esta iniciativa que beneficie a las mascotas que transitan por la Vía Bogotá-Girardot. A través de nuestro aliado, el artista Edgar Álvarez, logramos vincularnos a diferentes organizaciones y empresas que desde la solidaridad quisieron apoyar esta iniciativa. Si bien el fenómeno migratorio era conocido para ellos, los animales era un tema que aún no se había reflejado. Es por esto que ellos decidieron apostarle a esta iniciativa novedosa que busca promover la seguridad y la protección de los animales. Algo que me ha gustado muchísimo, pues en el caso de Vía 40, ha sido como entender muchas necesidades de los migrantes. O sea, a partir de salvarles la vida en muchos sentidos, simplemente con una cinta en el brazo. Eso es pensar en las problemáticas y cómo se pueden resolver. Y cuando uno empieza a meterse como en el... o sea, cuando se genera como esa empatía, uno se da cuenta de las necesidades del otro. Y en este caso, pues hay muchos animalitos que pasan por Vía 40, que necesitan alimento, que necesitan cuidados. Entonces me parece que es muy importante generar toda una red de apoyo. Los animales generan una empatía grandísima y eso me parece que es importante. Y es donde justamente uno se da cuenta que si uno quiere sensibilizar, pues hay que ir desde muchos lados. O sea, esto justamente por eso me parece tan importante estas redes de apoyo. Porque todos podemos colaborar, o sea, todos podemos ayudar a que la gente esté mejor y a sentirnos también mejor en muchos sentidos. Entonces, pues ahí como que nos ayudamos entre todos. Nuestro objetivo en esta primera fase es que en Vía 40 ellos tengan una estación para poder tomar agua potable, para que puedan descansar, para que puedan comer esos bultos y bultos de comida que les vamos a dejar. Les vamos a armar un kit en el cual queremos que sea muy ligero. Este es un reto también para nosotros, que sea ligero para que no tengan que cargar mucha cosa. Un collar reflectivo para que ellos estén protegidos en las noches al caminar. Estos collares reflectivos son importantes porque vamos a ayudar primero a los migrantes a que puedan tener un poco más de protección sus animales que se encuentran en la vida. Porque finalmente estas rutas son vías de tránsito pesado, de tránsito rápido. Y pues los animales en ese momento pueden sufrir más vulnerabilidad que cualquier otra persona. Entonces, la idea es también generar conciencia a los conductores para que tengan cuidados en las vías. Y así también vamos a proteger la vida del animal mientras está en el transcurso de la caminata. Desde la Corporación Plurales queremos felicitar a Vía 40 Express y a todas las otras entidades y organizaciones que se unan a esta estrategia de los caninantes. Primero, porque cuando trabajamos desde la sociedad civil podemos hacer una cantidad de cosas que a veces creemos que son responsabilidad del Estado. Pero segundo, por dar ejemplo. Por dar ejemplo en mirar a los animales como seres sintientes, mirar a los animales como sujetos dignos de derechos. Y en ese sentido, esta va a ser una estrategia muy linda que va a ayudar justamente frente a la protección y bienestar animal, pero también frente a mostrar que la sociedad civil tiene un rol importante y que en este caso puede liderar proyectos y estrategias tan lindas como esta que se va a desarrollar. Este proyecto busca también despertar la solidaridad y la empatía de otras personas y entidades que quieran unirse con donaciones. La concesión Vía 40 Express fue la ganadora del premio medioambiental que la empresa francesa Vinci realiza anualmente con la participación de sus colaboradores que están ubicados en diferentes partes del mundo. Inicialmente vamos a conversar con Manuel Sáez Prieto, Director del Desarrollo en Recursos, Santos Humanos y Comunicaciones para América Latina de Vinci Construction. Buen día, Manuel. Para empezar, cuéntenos qué son los premios medioambientales Vinci y por qué se hacen. La idea, cuando se lanzaron estos premios en septiembre del 2020, con un impulso muy fuerte del presidente y director general de Vinci, la idea era identificar soluciones innovadoras, soluciones replicables y soluciones con un impacto positivo para el medioambiente dentro de la ambición general y la estrategia del grupo que pone ahora el medioambiente realmente como punto fundamental de nuestra estrategia de empresa. La estrategia y la ambición de Vinci funciona en torno a tres grandes ejes. Entornos naturales, preservar los entornos naturales y la biodiversidad, luchar contra el cambio climático, ese es el segundo, y por fin ahorrar recursos desarrollando la economía circular. Y la idea fundamental de este premio, que es una primera edición, lo hacemos por primera vez, era involucrar los 220.000 empleados de Vinci dentro de esa dinámica para que esas soluciones innovadoras, replicables, con impacto positivo, sean las que existen en campo, las que se desarrollan en campo, o la que nuestros propios equipos han podido implementar en sus instalaciones, en sus oficinas, en sus obras, en sus concesiones. Ese era el enfoque. Las categorías, ya te digo, eran en torno a esos tres grandes ejes de la política medioambiental de Vinci. Entornos naturales, cambio climático, economía circular. Dentro de cada uno de esos tres ejes, un premio más bien técnico, enfocado en cambios de comportamiento. Cómo cambiamos un poco nuestras prácticas para mejorar nuestro impacto medioambiental. Entonces, cada uno tenía esos dos premios, y luego el jurado decidió otorgar tres premios especiales. Un premio que llamamos Amor a primera vista, otro premio especial del jurado, y otro premio que él estaba también más bien en torno al cambio de prácticas. Se designó el gran premio de la zona Latinoamérica y Caribe. La premiación para Latinoamérica y el Caribe fue el primero de junio, y nuestra iniciativa de la Guía de Comercio Sostenible ganó el premio de evolución de prácticas. Estamos muy contentos. Es un reconocimiento al esfuerzo, a la participación y a la colaboración de nuestro equipo, y a esas buenas ideas que se pueden compartir, que se pueden ejecutar, y que ayudan definitivamente al medioambiente y a hacer de este planeta un mundo mejor. Para Vía 40 es sin duda un eje estructural, el medioambiente y la conservación del mismo. Hola Lady, ¿cómo estás? Primero quiero felicitarlos por este gran logro, y segundo, quiero preguntarte de dónde nace la idea de hacer esta Guía Comercial Sostenible. Muchas gracias Dani, estamos muy orgullosos como Vía 40 Express de haber sido ganadores en esta categoría de evolución de prácticas. Queremos agradecer a todo el equipo de Vía 40 Express, desde su gerencia general, y los equipos social y ambiental que contribuyeron con esta iniciativa, así como a todos nuestros colaboradores que nos apoyaron con sus votos y creyeron en este proyecto. Básicamente, la Guía de Comercio Sostenible fue pensada como una contribución de la concesionaria para apoyar a los productores y pequeños empresarios de la Vía Bogotá-Girardón. La Guía de Comercio Sostenible funciona como un catálogo de productos y servicios en el que los usuarios de la Vía Bogotá-Girardón van a poder encontrar diferentes productos y servicios sostenibles. Es una alternativa verde que está apoyando la concesión para que precisamente nuestros emprendedores puedan vender sus productos de manera directa y así mismo los usuarios del corredor vial puedan disfrutar de diferentes servicios como gastronómicos y turísticos a lo largo de los 13 municipios y adquirir productos como artesanías y otros productos de igual manera que son sostenibles y amigables con el medio ambiente. La Guía de Comercio Sostenible está siendo socializada en este momento a través de nuestros medios virtuales. Los usuarios pueden encontrarla en nuestra página web www.via40espress.com así como en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. De igual manera, en una etapa posterior, los usuarios podrán encontrarla encontrarla en la herramienta de tráfico Waze para que puedan ubicar más fácilmente los puntos en los que se encuentran estos emprendimientos y también vamos a implementar más adelante un tema impreso para que así mismo, de pronto, tal vez a través de los peajes puedan entregarle a los usuarios y ellos conozcan también estos puntos. Responder a las preguntas de la comunidad es muy satisfactorio sobre todo cuando se hace con acciones y con hechos. Las obras apenas comienzan, por eso nos queda mucho tiempo para seguir resolviendo sus inquietudes con respecto a la construcción de este importante proyecto vial que genera progreso y desarrollo para todos. ¡Gracias!